Me comporta, me abrió, borrando de su lado Es decir que te lo hago, es decir que la ilusión Tú me ganas, tú me ganas, tú me ganas Y tú me ganas de vivir, es decir que la ilusión Tú me ganas de vivir, es decir que la ilusión Tú me ganas, tú me ganas